A ver, estamos, segunda parte de este asunto de ver cómo, qué está pasando en el Estado de México, yo les voy a ser franco, de repente escuché mucha turbulencia, que si unos estaban contentos, que si otros estaban enojados, que si el presidente era de adeberas o si no era fantasma, y no, aquí estoy en el Estado de México, ¿qué van a hacer para las Olimpiadas? Porque la gente tiene que saber qué están haciendo, ¿qué han hecho? Hemos tenido una serie de entrenamientos todos los fines de semana, los últimos cuatro fines de semana, para tener integración, ajustes técnicos con los chicos, las parejas de dobles, los mixtos. ¿Lo han hecho? ¿Es cierto eso niños? Sí, sí. Bueno, los niños dicen que sí, ¿qué más? ¿Y tú qué onda? ¿Qué haces aquí? Entre nosotros hemos formado un buen grupo disciplinario, nos hemos puesto de acuerdo. ¿Pero tú qué haces? Yo soy fisioterapeuta. O sea que les compones los huesos y los... Vamos a prevenir y también resolver conflictos que se nos acerquen durante los partidos para que tengan la mejor competencia los chavos. Ah, está bien, y tú Luis, tú dile a la gente, yo sé quién eres, pero ¿qué onda? No, mira, a mí me invita el licenciado Galindo Chirman, me invita a participar aquí en la tele. Y bueno, estamos tratando de hacer, de organizar las cosas de la mejor manera. No es un trabajo fácil, creo que es un trabajo en donde se necesita trabajo de equipo, se necesita actitud de todos. No se puede hacer todo a la perfección, siempre habrá algunos errores, pero creo que lo importante es el no perder la finalidad, que es el desarrollar a chicos en el Estado de México. Que la asociación sirva para eso, para impulsar y para desarrollar el tenis en el Estado de México. Bueno, vamos a ser honestos, el Estado de México llegó a ser la primera potencia nacional y el Estado de México, yo lo puedo decir, llegó a ser el número uno de México. Ahora, yo creo que se tiene que trabajar fuerte, primero, para ver si los muchachos están comprometidos. Si los muchachos están comprometidos, ver si los entrenadores que tienen a los muchachos también están comprometidos. Y lo que hace una asociación, amigos de Respuesta Deportiva, simplemente ellos ayudan, son gestores, están al pendiente de lo que pasen, están sus uniformes, sus maletas, en cosas que son representativas, pues aquí están los entrenadores. Pero yo quiero, a ver, a ver señora, usted habla fuerte, véngase tantito, para acabar con muchas cosas que salen de, que no son tenis, y ahorita estamos hablando de tenis. Todo esto que dijeron los entrenadores es verdad. Esto que se habló ahorita. Todo el apoyo que nos dan. No, lo que se ha escuchado acá es verdad, yo no la conozco, Alejandro Albers. Marcela Pavón. Marcela Pavón. A ver, ¿esto que se dice aquí es verdad o están tratando de quedar bien? No, todo lo que ellos dicen es verdad. Todo lo que ha hecho un mes y medio esta nueva asociación de tenis del Estado de México, lo ha hecho y lo está cumpliendo. ¿Sienten un cambio? Sentimos un cambio, sí. Por primera vez, mis hijos llevan compitiendo tres años, y yo nunca había tenido presencia del presidente o el apoyo. No, de verdad. Ay, chenita. No, es ahorita que tu esposa te desvuevecita. Ni los premios para mis hijos que han quedado en uno de estatales, cerrando el año, han recibido ningún premio de las asociaciones anteriores. O anterior de la gestión de la Torre. Ay, en la Torre. Bueno, ya mejor me voy porque no quiero ser político. Entonces, señora, póngale así si lo califica. Bueno, a ver, esto es fuera de política. Y yo les digo a los políticos que están, a la gente que hace ruido acá, deberían de estar acá y deberían de hacer esto. ¿Sí? Siguiente. Ya, para acabar a los niños.